Tengo el agrado de presentar nuestro trabajo de la específica, que es una nueva guía de turismo que hemos hecho en base a ese trabajo de diversificación del turismo. Esta nueva guía, recalcando la identidad de San Rafael de la que tanto se habla, se divide en turismo cultural, turismo rural y turismo gastronómico. Ustedes podrán apreciar ahí una serie de eventos, es un folleto muy bonito, donde hemos tenido la suerte que el M-Tour lo haya aprobado y lo haya financiado. Así que agradecemos profundamente esta ayuda, donde acá en el turismo cultural ustedes van a ver y van a encontrar todo el recorrido de Bufano a Borges. Posteriormente, cuando ustedes lo van abriendo, está todo el circuito de punta a punta con los lugares que se pueden visitar. En el turismo rural ustedes pueden ver los que están más organizados, que son del distrito Las Paredes. Sabemos que hay en otros distritos gente que está trabajando para eso. Pero bueno, esto es lo que tenemos hoy, es lo que podemos mostrar en este folleto nuevo. Y por último, el turismo regional gastronómico, donde marca los restaurantes que tienen carne a la masa, que está recientemente sancionada como patrimonio. Y además, los lugares donde pueden desgustar y los turistas pueden visitar en distintos lugares del departamento. Este folleto lo vamos a distribuir a través de las distintas mesas de trabajo que tenemos. Por ejemplo, la mesa de turismo cultural lo va a repartir en los museos, en el aeropuerto, en distintos espacios que tienen que ver con lo cultural. El turismo gastronómico del mismo modo, en algunos restaurantes, y el turismo rural también en los lugares claves donde ellos reciben más turistas. Así que también están en la Cámara de Comercio, en el ECA, o sea, en todos los espacios donde la gente pueda acceder.